A ver, toma, ya está, primer golpe, ajá, se olió loco ya, que genial. Hola amados y magas, espero estén listos para una muy divertida aventura, porque hoy vamos a estar probando The Legend of Peach. A pesar de que esta hermosa introducción hace pensar que podríamos estar a punto de jugar Zelda Ocarina of Time, lo cierto es que estamos con un hack que mezcla la aventura de Link con Mario 64. Este hack acaba de salir, es una demo en realidad, podemos probar el primer nivel, por lo que he visto es una obra de arte, una preciosura, así que vamos a darle una probadita a esta hermosura, a esta hermosa leyenda de Peach, miren ese comienzo, que genial, que genial, que hermoso el castillo de Peach, pero esa vez tiene el mural de la princesa Zelda ahí, los colores están un poquito distintos, son como que las texturas del Zelda Ocarina of Time, y me pregunto quién estará manejando la cámara, no creo que sea el Lakitu, no, ahí está, ahí está el héroe del tiempo, está como adulto, nos salteamos la parte de ser niños aquí, muy bien, arranca esta hermosura, sin mucho preámbulo, ¿qué dice por aquí? A ver, el castillo de la princesa Zelda está un poquito más adelante, aprieta A para dar vueltas, y nos está enseñando cómo jugar, yo conozco, yo conozco jugar Zelda Ocarina of Time, que bonito, que hermoso, y miren quién está ahí, el polluelo, el polluelo, si yo golpeo a este polluelo, muerte segura para Link, muerte, muerte segura, muerte instantánea, a ver, hay varios pollos por acá, me encanta, no sé para qué servirán las rupias, supongo que habrán tiendas por algún lado, así que vamos a recolectarlas todas, aquí tenemos otro letrerito, vamos a ver qué dice acá, ves ese ítem que parece estar fuera del alcance, no te preocupes, si exploras diferentes mundos conseguirás las herramientas necesarias para llegar a nuevos lugares, solo es cuestión de tiempo antes de que puedas encontrar todos los secretos del reino, qué genial, qué genial, o sea, planean meter ítems distintos como para llegar a nuevas zonas, hermoso, esto está impresionante, impresionante, qué buen hack, ya había uno que hace la inversa de Mario en el mundo de Ocarina of Time, lo jugué un poco en el canal también, un hack de casa de Emanuar, y ahora han creado la otra cara de la moneda, algunos dicen que hay una manera de drenar el agua alrededor del castillo, alguna gente loca incluso dice que podría revelar algún secreto, y ya lo creo, ya lo creo, si Marrito lo hizo, Link también debería de poder, vamos a entrar al castillo a ver qué locuras nos esperan aquí dentro, ajá, acá está el castillo, qué genial, el castillo de Zelda, precioso, parece que todo está bloqueado por estos escultulas, no voy a poder entrar, sí, no, están bloqueándolo, no te dejan entrar a ninguno de los niveles, como les dije es una demo, todavía no hay mucho que se pueda hacer, más que entrar al nivel que debería de ser el Bob-omb Battlefield, qué buen soundtrack tiene Ocarina of Time, de verdad, es Bob-omb Battlefield, no ha cambiado eso, a ver, a ver, saltamos dentro del cuadro y aparecemos en Bob-omb Battlefield, hay un tesoro por ahí que tengo que recolectar, interesante, muy bonito, parece que hay un amiguito ahí gigantesco en lugar del Chain Chomp, tenemos a los Dekus Craps, son esos, ¿no? Me hablarán, reemplazan a los Bob-omb, qué genial, estoy impresionado, muy bueno, muy bueno este hack, o no, ¿tú también estás con ellos? Espera, eres verde, eso significa que eres uno de nosotros, ¿verdad? Verás, esos scraps rojos comenzaron a robarse nuestras casas, incluso las han pintado de un color feo, si vas a correr por ahí, ¿podrías ayudarnos para derrotar a esos scraps locos? Estoy seguro de que tienen muchas cosas buenas, espera, esas cosas no las robaron de nuestras casas, ¿verdad? Me las merezco, me las merezco, amiguitos, si los mato me voy a quedar con todo lo que suelten, ¿tú qué información tienes para mí, hermano? Oye, así que has visto a esos otros scraps, ¿verdad? Yo mismo podría pelear, pero, eh, digamos que tengo una astilla de cargar todas esas cajas de ahí atrás y mi pie me duele, ¿es seguro que no puedo pelear así? ¡Sería suicidio! ¡Au, au, au! Necesito mejorar mi actuación, dice, o sea, admite que está mintiendo, ni siquiera esperó a que nos fuéramos, ahí hay un scrap rojito, ¿ah? Acá hay uno rojito, ya, ¿ustedes saben cómo se les gana esto? Simplemente se les devuelve, tal como ocurría en el Zelda, Ocarina of Time original se les devuelve, sus ataques, y ya está, muertísimo, nos dejó un poco de dinero, muchas gracias, scrap, a ver, un poco de rupias por acá, vamos a investigar a ver qué, qué, qué locuras tenemos por aquí, uy, ese bicho, los bichos de la caverna de los dodongos, ¿no? Qué genial, va a explotar. Cuidado, Lixito, cuidado, mi hermano, lo puedo usar como bombas a ellos, ¿no? Ajá, hay bastantes como que tesoritos ocultos, bastantes acertitos, ¿ah? Interesante, interesante, pero vamos en orden, vamos paso a paso, primero vamos a escalar este puentecito para buscar ese tesoro de allá, me intriga mucho saber qué puede ser ese tesoro, oye, esa rupia sería bueno agarrarla, ¿no? A ver, ajá, ¿cuánto me dio? Como cinco rupias nada más. A ver, ahora sí, vamos hacia el tesoro, hay unos cuantos de kuscraps rojos más, así que con cuidado, Lixbertos, devuélvele su, su fichita. A ver, amiguito, ¿a dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde es que tú vas, pequeñín? Retírate nomás, retírate nomás, tú también, amiguito, a tu casa, hermano. Supongo que los tengo que matar a todos, ¿no? Y no sé si te dan estrellas acá, no creo, ¿no? Deben ser más como que misiones independientes cada nivel, ¿no? Uy, ahorita me muero, ¿ah? Ahorita, ahorita me muero. Venga, hay que ir con cuidado. Ajá, destruirse un gol de Skultula. Me ha dado su mascarita, el gol de Skultula. Sería bueno agarrar un corazoncito, porque Link está sufriendo, ¿ah? Link Bertos está sufriendo. Oiga, no puedo trepar, interesante. Tendré que encontrar algo de repente para poder escalar. A ver, acá está el Deku Scrap gigante, ¿ah? Este sí me da un poco de miedo, la verdad. Ese es original de este hack. No aparecía... Uy, no le puedo devolver. No le puedo devolver. Interesante, ¿ah? No le puedo devolver sus pepas porque son demasiado grandes. Y acá, ¿cómo haríamos? ¿Tengo algún ítem para todo esto? Tengo mi ocarina y no tengo nada más, ¿ah? Mi pelo se volvió, se volvió del color del escudo. Algo raro está pasando aquí. Bueno, es una demo. Ténganlo en cuenta. Es una demo, es una demo. Todavía lo están trabajando. Me gusta tu nuevo look. Debe haber alguna manera de derrotarlo. Vamos a ver ya. A ver, amiguito. He vuelto. He vuelto por más, hermano. He vuelto hoy. No me mates, por favor. Tranquilidad. ¡Ajá! Ese es de otro color, ¿ah? ¡Ajá! Ya. Lanza... Lanza pepitas de otro color de cuando se murió. Nos dejó un tesorito. ¿Saben qué sería? Bueno, corazones, ¿ah? Ahorita me muero. En cualquier instante estoy muerto. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Y Link sigue con su look... Con su pelo escudo, ¿ah? ¡Ajá! ¡Las bombas! ¡Qué genial! ¡Hermoso! Ya tenemos 20 bombitas. Ahora podemos seguir avanzando. Entonces vamos a equiparnos las bombas. Y ahora con estas bombuelas podemos continuar avanzando. Si es que yo la lanzo por allá. Uy, se me están gastando todas y no... No se rompe. ¡Ey! Creo que no funciona. ¿No debería romperse esa roca? Eso sí tiene que poder romper. Ahí está. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no explotaba? ¿Qué demonios? Ya, bueno. Ya está. Seguimos avanzando y, por favor, necesito corazones. Corazones para el Linkuru. A ver, déjame un corazón, amiguito. Vamos. Por favor, un corazón. Nada. No me dejó absolutamente nada. Tú, amiguito. Apóyalo a Link. Apóyalo a Link. Estoy seguro que en el tope de la montaña, donde debería estar el jefe o el rey bobón, debe haber otro jefe, ¿ah? Tengo que ir preparado. No puedo ir con medio corazón. Sería suicidio. Sería un suicidio. Una locura. A ver, amiguito. Un corazón, pues, hermano. Bueno, las nuececitas. Las decunats. Un ítem que, la verdad, yo nunca usaba en el juego original, ¿ah? Supuestamente sirve para... Te ayuda para pelear contra goma, el primer jefe. Pero yo, de pequeño, jamás las utilicé. Acá hay otro. Sculcula. Ya está. Se murió. Me dejó otra mascaruela. Muy bonito. Necesito corazones. Por favor. Por favor, corazoncillos. Ya, vamos a tener que escalar la montaña. Ahora, y esto va a estar peligroso, ¿ah? Ahora, sobre todo va a estar peligroso porque tengo medio corazón. Casi me muero. Casi me muero. Pero todo tranquilo. Ya van a comenzar a caer. Escucho otra escultula por acá, ¿ah? Escucho otra escultula. ¿Dónde está? Yo los quiero todos. ¿Dónde está? Está acá el amiguito. ¿Qué creías? ¿Que no te iba a ver? ¿Están cayendo rocas? No puedo subir acá. No puedo. Ahí está. Me mató. Me mató el escultula. Y hablando de game over, no se olviden de darle una chequeada al nuevo top que he subido en mi canal principal de los game overs más brutales y perturbadores de los videojuegos. Está muy bueno, ¿ah? Está muy bueno. Así que si no lo han visto, denle una chequeada, mis maguitos y maguitas. Al menos se arregló el pelo del inca, pero no les voy a engañar. Me gustaba su look. Ya está. Se murió. Dame mi tercera mascarita de escultula. Excelente. Y ahora continuamos nuestra escalada. A ver, ¿qué tenemos por acá? Hay otro de estos scrubs rojos. Vamos a matarlo. Ya está. Retírate. Lo malo es que no me están dejando nada, ¿ah? Miren, no me dejan nada. Ninguno. Ni siquiera un miserable... Uy, un adita. Si tan solo tuviera una botellita para atraparla. Si tan solo, Link. Ay, bueno. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Hay que seguir. Al menos nos recuperó ese medio corazoncito que nos estaba faltando. ¿Y acá qué? Ey, ey. Cúbrete. Uy, no me puedo cubrir de las rocas. No estamos en Mario Maker, Link. No estamos en Mario Maker, hermano. Ya sigue subiendo. Rápido, rápido. Que se vienen más rocas. Ya necesitamos bombales aquí. Ajá. Vamos a dejar la bombita. No creo que esto te teletransporte, ¿no? No, no te teletransporta. No es como en el Marrito 64. De ahí salen las rocas nomás. A ver. Saltamos acá. No puedo llegar a la otra isla, me imagino. Aunque debería poder, ¿o no? Porque hay uno de esos amiguitos ahí. Cuando consigue el hookshot, si es que me lo dan en este nivel, podríamos llegar, pero por ahora no podemos. A ver, sigamos escalando, Link. Con calma y con mucha, mucha tranquilidad, mi hermano. Llegaremos lejos. Mi queridísimo héroe de Hyrule. Acá tenemos otro de los... De los Dekus. A ver. Oye, tú eres el nuevo chico, ¿verdad? Buen trabajo llegando hasta aquí. El líder de los Scraps locos está justo en el tope de este ser. Así que he dejado un corazón en esta caja por si acaso. ¿Yo? Nah, yo estoy muy asustado como para pelear con una cosa como esas. Nos ha dejado un corazón, dice acá. Vamos a romperlo con una bomba. Estoy un poco loco, ¿eh? Un poco loco. A ver, mi corazón ya está excelente. A ver, entonces, escalamos y deberíamos de enfrentarnos contra nuestro primer jefe. Ah, ¿es otra vez tú? ¿Otra vez tú, amiguito? Otra vez tú, hermano. Ya, pero es música de jefe ahora, ¿eh? Parece que va a estar más complicado. Seguramente va a ser más de un golpe ahora. A ver, toma. Ya está. Primer golpe. Ajá. Se volvió loco ya. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! A ver, tenemos que esperar a que lance el azul. Creo que lo lanza siempre la tercera vez. No, esta vez no, ¿eh? Nos sorprendió. Nos sorprendió. A la quinta lo lanzó ahora. Ahí te va, amiguito. Toma, papá. Segundo golpe. Se volvió loco. Pero no pasa nada. Ya. Ahora, ¿qué? ¿En qué momento lo lanzará? Tercero. Cuarto. Quinto. Séptimo debe ser, ¿eh? Ahí viene, ya. Son cada dos. Ya lo tengo, creo, ¿eh? Ah, sigue vivo. Se murió. Se murió el amiguito. ¿Qué? Regresa al comienzo. Ajá. Ya. Ok, ¿qué me van a dar? ¿Qué tienes para mí, amiguito? Oigan, el chico verde está de regreso. Ahora que los scraps locos se han ido, podemos disfrutar de nuestras casas otra vez. No lo podríamos haber hecho sin ti. Así que he dejado un símbolo de nuestra gratitud en este tesoro. Espero que te guste. A ver, ¿qué me has dejado, amiguito? ¡Qué emoción! Nuestro primer ítem. A ver. ¿El hookshot será? ¿Será el hururukshot? Un corazón. Estoy impresionado con este hack. Está hermoso, ¿eh? Oye, es el hombre verde. ¿Adivina qué? La tía en mi pie desapareció cuando derrotaste a los scraps locos. Se fueron corriendo de mí, apenas me vieron. Fui convincente esta vez. No lo creo, amiguito. No lo fuiste, hermano. Gracias por salvar nuestras casas, dice este otro. ¿Pero qué? ¿Ya no hay nada más que hacer? Escalaré la montaña a ver si hay algo nuevo, pero creo que ya no hay nada más aquí, ¿eh? Parece que ya hemos completado... Bueno, no hay forma de llegar a esa isla, a menos que tenga el hookshot. Creo que eso es todo de la demo. Y bueno, si no hay nada más, yo creo que lo voy a dejar por aquí, maos y maas. De verdad que ojalá, ojalá que saquen el hack completo algún día. Está espectacular. Si a ustedes también les gustó, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Déjame en los comentarios qué otros hacks conocen que podríamos probar por acá. Yo siempre los escucho, amiguitos y amiguitas. Siempre estoy leyendo sus sugerencias. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Andrés Felipe Ortuáñustes, que me recomienda jugar Clonoa Door to Phantom Build para Replay Station 1. El segundo saludo va para el rey del video, que me pide que juegues Zelda Ocarina of Time. Espero que te haya gustado este video, mi hermano. Y el último saludo va para Miguelictox27, que me pide jugar Super Mario World Legend of the Six Golden Statues. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, maos y maas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Adiós. ¡Gracias!